Bueno, sí, pero me he tomado una o dos y me da poquito sueño, pero no mucho. Ahora falta la última terminal que está en el otro pinche land. Ah, ¿qué estamos jugando o qué? El chiste es que esos que ves como alienígenas son los serivianos, ¿no? Son los que crearon la llave del artefacto, güey, acuérdate. Todo lo que está estudiando Tannis, la loca, todas las ruinas que vimos eran eridianas. La tecnología era eridiana, todo es eridiano, güey, ¿entendiste? Era una antigua civilización que estaba aquí, que dejó la cámara, la bóveda, lo que queremos abrir, güey. Fue con lo que empezó el puto juego. Ay, qué chido, ey, 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 decimos a Cordoba. Todo radica, todo da vueltas alrededor de esa legendaria raza, güey, de cabrones que dejaron la pinche bóveda, cámara. Y la tecnología para abrirla y esas armas raras de energía, güey, muy avanzadas. Adiós. Deberían haber vuelto desde más allá para tormentar más. No, pues nunca hayan vuelto desde más allá, ¿saben cómo es esos, este... Guardián es lo que tienen, eh. Ahí vienen estos cabrones. Al diablo con esos güeyes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? Segunda oportunidad, bichos. Oye, tú me revivas, estoy en cobertura, güey. No, pues segunda oportunidad, cabrón, ¿todo quieres? No, es que a la hora que me incapacitaron me caí aquí, güey, en este barranquito, güey. No, pues quién te manda a caerte en barrancos, güey, tú también no chingues. Pues ya no me dejó dispararle a nadie, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Esa es mía, güey. Sí, dámela, dámela. No, no se la des con esa que está bien latoso de bum, 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 con la Leviathan, güey. esa es como chingados no es la verde no se me olvida la pinche no se la des es la pinche leviathan con la que está chingue y chingue y chingue y no se la des aviéntala por el pinche barranco ahí donde se acaba el mapa güey córrele necesito munición de qué me estás hablando como él hace espera espera estoy matando a ver suelta aquí la leviathan güey a dónde está el pinche leviathan güey es alucinante no la leviathan es la que de explosión es que estaba chingue chingue cabrón pero me dieron esta de heridiana por si te sirve cuántas ranuras tienes en tu inventario 33 no pero en total 33 al lado 25 25 a 33 porque tengo yo 39 de 33 estamos haciendo la campaña igual bestia ya usaste las que tienes en en ranura mira ponle back ponle back y vete la mochila y luego presiona le armas ponle en objetos y ponle mejoras de ya tengo 36 36 no pues hace falta 3 todavía mira esta es un arma heridiana siento como si fuera a cargarme este trasto chécala güey chécala güey no tiene mucho poder pero a lo mejor vas a poder disparar mucho güey mira mira db te invito al funeral de tu leviathan güey no quieres venir no no db te invito a no db te invito a no a mí va pues aquí la voy a soltar pues para que no digas que soy mala onda güey espera 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 fuera del movimiento y tal mira ahí está Es una vida Por ella, güey Ah, cabrón, ¿ahí la solté? Sí, está volando, güey Sí, rebotó, güey Mira, 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 mira Quedó aquí, güey No, entonces no Vendela, güey No, espérame ¿Vas a caer tu leviatán o no, debe? Sí, dame la noción, güey Tú ven por ella, pues La voy a ocupar cuando juegue con mi amigo el Boca Hoy, hoy, hoy No, pues se la mog, es la mug Vamos a la consola principal para activar esa madre, güey Ya activamos las tres terminales Hay que darle alta al modo eco Ya no puedo robar más cosas, güey, tengo más capacidad Hoy, el güey Te apuesto a que tenía unas 5 o 6 pinches ranuras de almacenamiento mejoras sin usar todavía, güey Tres, güey No, man Pues me lo que les dije ¿Ya las usaron? ¿Ya las usaron? Porque esas madres si las sueltan No, 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 no No saben de la que Se meten No, pues yo también tengo 36, este No, espérame, además de que tengo 39 Pues alguno de ustedes no hizo bien una misión Porque estoy haciendo las ranuras y todo igual que junto con ustedes O sea, pues deberíamos tener lo mismo en teoría Si lo estamos haciendo juntos, como digo, en teoría Segunda oportunidad Ay, quién me lo ganó Ven aquí si necesitas curación Ay, a ver qué fue ese pedo Todo va a ser Menos, te doy tu pinche titán, cabrón Dámela, ya Mejor Dámela, güey, necesito dinero, güey No, esta pinche plaga, no, no, no Es la de ácido, amigo, ya dámela Yo también te di una de ácido ¿Qué chingados presumes? Ay, güey Y hay más cabrones La que te agarró, entiende La que te agarró, Edgar, es la titán Con la que estaba, la color verde que había Este, proyectiles explosivos Estaba chingue, chingue Ah, pues esa es la que me dio, Edgar Entonces, si no es esa, no estoy chingando algo que no quieres Sí, ya no la tengo, güey No, güey, la tienda del Z, güey No, güey No me crees, güey Ahí lo vio Nemesis, güey Que se la transferí, güey No me crees, güey, la tienda del Z No me crees, güey, la tienda del Z